gracias señores magistrados en las altas cortes se decide buena parte de nuestro futuro columna de juan rosana para el tiempo las altas cortes están escribiendo importantes páginas en la historia institucional de colombia cuando están interpeladas todas las instituciones de colombia ante las arrebatidas cuestantes desde los actrines presidenciales las altas cortes están dejando en claro el por qué la independencia de poderes es uno de los pilares de la república colombia y una de las condiciones de supervivencia de nuestra democracia tras las efervescientes e inquietantes alocuciones del presidente las palabras sensatas serenas sabias prudentes firmes precisas claras y respetuosas de los voceros de las altas cortes le brindan un oasis de sosiego o de claridad al país atribulado perturbado y confundido por la encendida retórica presidencial lo digo porque los escuché con detenimiento en persona y en primera fila en los recientes aletadores y exitosos congresos de la andy y compre cámaras celebrados en medellín y cartagena en los últimos días presididos por bruce mcmaster y julián domínguez respectivamente fueron ovacionados y a través de ellos sus corporaciones y sus integrantes no respondieron a las ofensas con ofensas no respondieron con ataques a los ataques no respondieron con amenazas a las amenazas no respondieron con irrespeto al irrespeto lo hicieron con toda altura con toda decencia con toda claridad no mordieron ningún al suelo no entraron en debates políticos no se pusieron camiseta antipetrista no se pusieron camisetas ni de oposición ni de gobierno como corresponde se pusieron la única camiseta que podían ponerse y lo hicieron de manera ejemplar se pusieron la camiseta de colombia me refiero a las siguientes intervenciones a la del presidente de la corte suprema de justicia gerson chavera colombiano de oro que está enalteciendo la investidura de los magistrados y a su raza a su pueblo y al estado de derecho a la del presidente del consejo de estado milton chávez purista de equilates riguroso contundente ecuánime sólido a la del presidente de la corte constitucional jose fernando reyes elocuente preparado estructurado experimentado y ala del consejero de estado jorge portocarrero único afro de esa corporación elegido por sus grandes calidades profesionales y humanas de un estudioso diligente con unos indicadores de eficiencia y calidad absolutamente sobresalientes en sus primeros seis meses de gestión por otra parte y aunque no participó en estos congresos me parece justo resaltar la sobria firmeza con la que la magistrada marisa martínez ha venido presidiendo el complejísimo consejo nacional electoral sin estridencias sin variedades protagónicas y con gran absolvencia jurídica ha hecho respetar las competencias institucionales de esa entidad lo que nos corresponde ahora a los colombianos es rodear a las altas cortes hacerles sentir el reconocimiento ciudadano por su labor y acompañar con respeto republicano los procesos de renovación de las magistraturas que van culminando sus periodos para asegurar que se mantengan los más altos estándares de selección en todas las altas cortes independientemente de las particularidades de cada elección y de la procedencia de los candidatos y ahora que los ataques y las agresiones contra ellos suben intensidad de alcance y de frecuencia es fundamental hacerles saber a las altas cortes que sus integrantes no están solos y que el grueso de los colombianos entienden la envergadura de sus desafíos que sepan también que los colombianos entendemos su lucha por la prevalencia de la majestad de la justicia por encima de las amenazas que propieran contra ellos de las marchas que convoquen para intimidarlos y de las ofensas que les lancen sin misericordia a su consideración están sometidos asuntos de los que sin exageración dependen la vida de la nación el futuro de los colombianos y el bienestar general que dios los ilumine señores majestados que dios los proteja confiamos en su sabiduría en su sentido de justicia y en su compromiso con los valores tutelares de la patria y